¡Suscríbete al canal! 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 Como amo, como ama lo que hace este pueblo. Realmente es para recordarlo por siempre. Ojalá Dios nos permita estar en la próxima edición de esta competencia, de esta fiesta, es remoto. En la Plaza de Armas, Miguelito, diremos que hay grandes carruseles, hay queoscos, hay tornos. En fin, toda una traición de los pueblos norteños. Bueno, y ya estamos llegando a la primera vuelta, nos dicen, nos indican. Entonces vamos a llegar y comenzar a la segunda vuelta hasta la que se cumpla la meta que tienen las damas. Y perfectamente vamos a ver, ya tenemos maratonista, la lista se va a cumplir. ¡Vuelta! ¡Primera vuelta! ¡Vuelta! ¡Es increíble la historia que se está escribiendo! ¡Vuelta! ¡Se rompió el paquete de categoría juvenil adere! ¡En primer lugar! ¡Cómo va el público! ¡Cómo disfruta en todo el circuito! ¡Con globos, con agua, con fruta! ¡Con mucha alegría disfrutando! ¡Ahí tenemos ya! ¡Primera vuelta de recorrido! ¡Primera vuelta de recorrido, señoras y señores! ¡Primera vuelta! ¡Ahí tenemos ya! ¡Primera vuelta de recorrido! ¡Primera vuelta de recorrido! ¡Por cumplir! ¡Estamos pasando por la Plaza Mayor! ¡Por la Plaza de Armas! ¡Venemos Mara Polis a la vista! ¡Mara Polis a la vista! ¡Vaya ahí, Perutino! ¡Vaya a la verano! ¡Y el regalo de un guitarro! ¡Acomo! 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 ¡Acomo el público! ¡Acomo! ¡Acomo! Bueno, ahora tiene el pacto. Espero que no está participando este joven de Mocan. Mocan para hacerle una gran pelea o una gran vis de esta marazón. Realmente, Brian está demostrando que a pesar de sus 15 años de edad, está mostrando una gran calidad. Yo realmente pienso que él, con los años con más fortaleza física, va a alcanzar grandes lugares de esta marazón. Pero no es así. Pero creo que dibujamos acá la subida Ticlo. Una subida pequeñita, pero bastante escabrosa, con unas curvas que realmente, que si fueran enormes estas distancias, sería un precipicio, un lugar donde crea que justamente un conflicto. ¡Cuál es su cuello! 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 ¡Ahí está el juez, con su bandera naranja! ¡Y el reto! ¡Aplante la gente! ¡Miren! ¡Se ha caminado rápidamente el traje del bandino! ¡Ahí va el muchacho del puerto de Saladerry! ¡¿Qué pasó?! ¡Qué ritmo al niño! ¡El representante del puerto! ¡Hombre se rompió el paquete! ¡Se construyó el paquete! ¡En primer lugar! ¡Comandando las acciones del representante del puerto! ¡Se ha dado cuenta que el bandino está llevando una distancia hasta cada ventaja de 150 metros! ¡Imagínate! ¡Correctamente! ¡Y en esta cuesta usted tiene que doblarle probablemente! ¡Ya tenemos a otro de los jueces! ¡Daniel Quiroz! ¡El club de San Pismo de Trujillo! ¡Ahí está precisamente los controles! ¡Todo aquí perfecto! ¡Aquí no falta ni sobra! ¡Todo perfecto en esta fiesta! ¡Por homenaje al señor Juan Bautista! ¡Vamos a ver! ¡Ahí tenemos el serenazgo! ¡Los hombres de negro levantando precisamente los banderines! ¡Ahí está el público! ¡Hay niños con alegría! ¡Con fervor! ¡Con devoción! ¡Ya tenemos al primer maratonista! ¡Ahí lo tenemos! ¡A la bandida! ¡El cordón Saladerry! ¡Por ahí alquista! ¡Pazos a pasos! ¡Ahí tenemos! ¡Que suenen los siluatos! ¡Que suenen los globos! ¡Porque aquí precisamente! ¡La gente recibe con el aplauso respectivo! ¡Con mucha alegría! ¡Qué diversión la de esta mañana y todo! ¡Rillac! Extraordinario precisamente. ¡Sí! ¡El bandido se va tomando la iniciativa! ¡En primer lugar! ¡Ha sacado una gran ventaja! ¡En ese circuito que ya aproximadamente faltará un kilómetro para la llegada! ¡Y ahí lo tenemos a Brian y el bandido! ¡El representante del puerto de Saladerry! ¡Con un paso elegante! ¡Con un ritmo espectacular! ¡Marcando precisamente la diferencia! ¡Ahí está con una brillantez! ¡Está precisamente! ¡Con la mirada en alto! ¡Con los nervios bien temblados! ¡Con los nervios de fierro! ¡Aparece y comanda la primera instancia! ¡El bandido! ¡Este joven suelo! ¡Este mon suelo! ¡Con apenas yo creo que 15 años! ¡Y veanlo qué estilo! ¡Qué herancia y qué fuerza en ese muchacho! ¡Estamos seguros que muy pronto! ¡Estará defendiendo los colores de la paz! ¡Este me va a estar jugando! ¡Este juega! ¡Yo creo que van a la provincia de Azcofe! ¡Pero también del valle de Chicama! Miguel, me hace recordar cuando acá mi padre me traía de pequeño para ver jugar al Fueco Honores. Muchos recordamos Ascopano de nacimiento y él jugaba por el Atlético Ascopano, una gran institución. Creo que hasta la fecha existe, creo que ya pasó el centenario de vida institucional. Miguelito, vamos a ver, yo creo que ya lo estamos preparando para llegar a la meta. Vamos a ver, estamos en la vía principal Miguel Grau, exactamente 400 metros, va sacando todo el pelotón. El primer barco responde al bambino. Ubaldo, si usted me permite su comentario, ya lo último comentario porque ya va a llegar a la vía. Exactamente el bambino viene cumpliendo gran situación. Por ahí vemos uno de los corredores desagados, pero Brian, Brian, que está llegando como lo grande. Como lo grande, con una responsabilidad, con una actitud, con una meta realmente espectacular. Espectacular, Miguel, llegamos a la meta. Correctamente, vamos a la meta, vamos a llegar a la meta. Y es el bambino, en primer lugar, aparece el gladiador. Ahí está precisamente Brian Kipper, el bambino. En primer lugar, derrotando más o menos unos 400 metros al pelotón completo. Este bambino, como si zaguea, este bambino, como talonea. Vamos a ver, señoras y señores, arriba a la meta. Ya estamos en la plaza de armas. Atención a la bandera, a todos. A ver si nos ubicamos un ladito. Aquí no más, aquí no más. Aquí no más, vamos a ver, aquí no más. Porque vamos a ver, aquí no más. Vamos a ver, señoras y señores. Vamos a llegar a la meta. Este bambino 15. Vamos a traer al bambino para conversar. Ya llegó el bambino. Ya llegó el bambino. Ya llegó el segundo lugar también. Tercero, cuarto. Esta es la fiesta de Juntín Boise. Lo está viviendo a través de radio. A través de la radio cultural. Vamos a ver, señoras y señores. Felicitaciones. Bambino, fuerte aplauso para el bambino. Felicitaciones. Brian. Gracias, señor. Yumbo, me siento muy contento por haber ganado esta maratón. Que me sirve mucho para mi preparación. Porque, como han podido ver, es un recorrido bastante escarpado. Sí, la verdad que lo felicito. Porque usted no solamente en el plano, sino también taloneó muy bien en la cuesta. Un buen jugador para cuesta. ¿Qué le pareció al público especialmente? Bueno, el público de Jascope, ¿no? Siempre muy acogedor. Andan y monstruos a los atletas. Con globos, con agua. La verdad que es una fiesta inolvidable, Brian. Sí, es una carrera muy bonita, ¿no? Ya que la gente es muy apoyadora. Y espero que el otro año sigan organizando esta competencia. Felicitaciones, el campeón. Felicitaciones, campeón. Es Brian, Quispe, el bambino. A tu ciudad, a tu pueblo, justamente el anfitrión de la carrera. ¿Qué te pareció al público, tus vecinos, tus amigos? Bien, porque salí a apoyarme, ¿no? Perfectamente, perfecto. Felicitaciones, un abrazo. Felicitaciones al digno representante. Y la ciudad de Jascope, señoras y señores. Y el tercer lugar, donde está el segundo. Ahí tenemos a Banderas Cuadros. ¡En cualquier momento van a llegar las damas! ¡Vamos que vamos, señoras y señores! Este es el taloneo. Este es el movimiento de laestima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!